3 corazones 3 corazones 3 corazones 3 corazones me salve 3 corazones no mori me salve 3 corazones franco se me escucha despido si me escucha que le importa 1 5 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 6 Estrenando el nuevo mapa exclusividad del Mankovic je por cuánto voy a contar para saber que tal ha ido hoy 5 4 ah si voy bien creo que incluso hay un poquito mejor que vos en este momento 5 5 5 5 6 6 6 6 7 7 7 8 8 8 8 9 9 9 10 9 10 10 10 10 10 10 10 10 11 12 12 12 13 15 12 13 13 14 14 15 15 15 15 15 16 18 20 20 20 que suicidó. Uh, se metió otro. ¿Quién se habrá metido? Franco, se están matando a madrazos por el centro. Yo me quedo en zona segura dando un arco. Bueno, se metieron en el centro. Están todos en el centro y se están matando a todos. Yo estoy acá. Yo voy a ver si puedo... Yo voy a ver si puedo arrastrar algún flechazo de pana. Uy, dale amigo. ¡Amigo! ¡Ah, no! Se pague el tío. ¿Tiré uno? ¡Tiré uno! ¡Tiré uno! ¿Cómo es? Franco, tiré a tres con el arco en una misma partida. Esto es un milagro, sobre todo con el arco, boludo. Yo soy más largo con el arco. Oh, casi me caigo. Te veo uno, te veo uno. Oh, está muy cerca. Ya lo sé. Te voy a ver uno. Me maté. Me maté. ¡No lo maté! Amigo, partidas. Partidaso, boludo. Yo me maté tres con el arco. Y se lo matamos a este partidazo. Partidazo. Se po... ¿Se podría decir que ésta es mejor que la partida de la última? Que dijiste que era la mejor partida que fue en este mapa. Sí, ésta es mejor. Ésta es mejor. Ésta es mejor. Amigo... Esa partida tuvo que lag... Voy a robarme todo, amigo... Bueno, che, fue la apura, ahí te devolvió un pantalón. Deja, ya está, ya está quedando. Ahora, a acomodarse. Tengo tres flechas... Tengo pelotas... O huevo... Yo tengo tres, no es mucho, pero es trabajo en esto. ¿Tenés bloques? Yo voy al medio ya, eh. Perdón. Medio. Bueno, semi-medio. Por lo menos, quizá, aquí le estoy... Bueno, pero acá te dejo todas estas cosas para vos, las de este cofre, porque... ¿Qué dice un sordo después de una... ...de una reventa? Gané. Pero a qué costó. No, de una reventa no, de una subasta que piloto que soy. Me ha dado hasta para contar memes. Estoy viendo si hay alguno con los que tirar con mis huevos. Decirles, mira capo, tengo huevos. De una reventa no. No, 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 no. No, no. Disimula, disimula, no existís. ¿Aí vienen unos? Sí, sí, sí. ¿Que sí lo de con los juegos? Si algo... Pero yo si les pongo las bolas... Se pago? No importa, lo tenés que abrirme la cartera. Quiero salvar el cuarto, solo me lo dan mañana, le hago lo que tiene. No se puede. Franco, ¿tás? Que venga, que venga. Que venga. ¡Alto, gente! Pasan los dos. ¿Sabes si me pasan los dos? Bueno, che. Te daño por acá, porque el video hace 10 minutos. Y no me han entrado el video del Mankovic.